¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verdeo Hard Random Lock Y bueno, veis que está esto un poco cambiado, ¿vale? Está de lado y así se ve un poco más iluminado todo, ¿vale? Creo que queda mejor así Vais a ver un poco aquí de lado, ¿no? Me voy a estar un poco incómodo yo, pero da igual, da igual Así que va a quedar mejor, así que nada, vamos a darle ya Ayer me estuve liando un poco, ¿vale? Perdí todo, me perdí, me perdí aquí en SILFSA Pero no pasa nada, porque ya sabemos el camino y también tengo que decir el tema del audio, ¿no? También lo he vuelto a perder otra vez No es culpa mía, ¿vale? No es culpa mía, yo no puedo hacer nada para volver a encontrarlo Y hoy hay cuatro combates claves, ¿vale? Hay cuatro El primero es contra Dark, ¿vale? Nos enfrentamos ahora a Dark aquí en SILFSA Y es un combate clave, la verdad Después de ese combate tenemos otro contra Giovanni, aquí en SILFSA también Después de esos dos combates tenemos otro contra el jefe allí del Dojo Karate, ¿vale? Aquí en Ciudad de Azafrán Y por último tenemos el combate contra Sabrina Así que cuidado, cuidado porque puede ser un episodio muy completito Sabéis que este hombre de aquí nos da un Lapras en la historia No sé qué nos va a dar ahora, he dejado ya un hueco libre para que nos dé algo que nos vaya a dar Pero antes nos toca enfrentarnos a Dark ¿Con quién abrimos? Vamos a abrir con Álvaro, ¿vale? Que es el que me da más seguridad Y además es el que menos nivel tiene, así que... ¿Qué te retrasó? A mí no me retrasó... Bueno, sí, si me retrasó algo estaba un poco perdido, ¿vale? ¿Sabía que parecería si esperaba aquí? Supongo que Team Rocket te retrasó, aunque no es que me importe Te vi en Ciudad de Azafrán y decidí esperar a ver si mejorabas Aquí realmente hay que tener que mejorar, eh, tú Porque yo te he ganado ya los enfrentamientos anteriores Pero bueno, 5 Pokémon al igual que yo Y empiezo con un Stilix, vale No, no ha sido demasiado buena mi elección, vale No pasa nada, sacamos a Duloc Y, a ver, ataque a Arena Uf, cuidado que no empiezo a bajar la precisión Voy a hacer Hidropulso Cuidado la demolición, lo que me ha quitado, eh Hidropulso, a ver, Hidropulso debería de matarlo Vale Vale, Forest Stilix, a ver Segundo Pokémon, 777, madre mía Madre mía, 777 Snorlax Snorlax, Snorlax ¿Qué podemos hacer contra Snorlax? Podríamos sacar a José Ángel, quizá Es que no tiene buen ataque ¿Qué ataque tiene Duloc? Porque Duloc tiene demolición Tiene 51 de ataque, no es demasiado Pero tiene demolición que es por 2 efectividad Así que vamos a darle Y a ver qué sale Espero que aguante cualquier golpe de Snorlax Porque no creo que lo mate de un golpe Madre mía, desquite Adiós Lo ha aguantado Lo ha aguantado y menos mal Vale, este Snorlax tiene muchísima defensa física Por lo que parece Vamos a intentar Snorlax suele ser un Pokémon con mucha defensa especial Pero parece que aquí tiene más defensa física O a lo mejor tiene muy buena defensa física Y muy buena defensa especial Habrá que ver Habrá que ver este psíquico Vale, vale, vale Golpe cuerpo Lo deja un PS Bueno, venga, fuera Vale Bien Sube a nivel 41 Álvaro Y Duloc al 42 Duloc se ha quedado ahí al límite Un Aaron ahora Vale, no voy a sacar a Duloc Voy a sacar a Zerbiño Venga Me acabo de liar Me acabo de liar No pasa nada Ya me vamos a Giovanni A ver qué me va a hacer Tumba rocas Cuidado Lanzallamas Vamos a probar con Lanzallamas Sé que no es efectivo Pero Ah, sí, sí, sí Sí lo es, sí lo es Vale, claro Es efectivo contra Acero Y no efectivo contra Arroca Por lo tanto es neutro Slowking Slowking, slowking Slowking, slowking Sacar a Zerbiño es arriesgado Porque puede tener algún ataque tipo psíquico fuerte Y no Vamos con José Ángel Y a ver Puño Marea Vamos a hacer un Puño Marea A ver Si lo confunde Perfecto, tío A la primera Y seguirá a sí mismo Una cuchillada ahora Bola Nebelina Cuidado Vale, otra cuchillada Y muere Y por último un Pichu Vale Vale, vale, vale Facilito Vamos a sacar a Zerbiño Y así Hacemos que hayan participado todos en este combate Bueno, todos menos bastón Que sé que he quitado para Coger al Pokémon que me dé este hombre ahora Pues ahí lo tenemos Bien, Spectre Sigo mejorando y avanzando Consultando a mi Pokédex Puedo saber cuáles son los más fuertes Y cómo evolucionan La Pokédex no te dice cómo evolucionan Pero bueno, todo lo tuyo Voy a la Liga Pokémon para derrotar al alto mando Voy a ser el mejor entrenador del mundo Hasta que llegue yo y te gane Spectre que tengas suerte No te deshacer la paliza Hasta luego Pues vale Venga, hasta luego ¿Y tú qué? Tú no eres el Rocket ¿Has venido a salvarnos? Pues gracias Voy a darte este Pokémon por habernos salvado Obtuvo un Lapras Cloister Ojo Es un Pokémon tipo Agua y Hielo Al igual que Lapras Ojo 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 ahí la coincidencia, tío La coincidencia Le voy a poner casualidad Es que este Pokémon Se ha ganado el nombre de casualidad Casualidad Por la casualidad de los tipos, tío ¿Qué posibilidades sabía De que saliese un Pokémon tipo Agua y Hielo Al igual que Lapras? Seguro que eran muy pocas Casualidad Pues casualidad De momento se va a quedar en el PC Así que nada En el PC, como digo, se va a quedar Voy a curar Porque ahora tenemos en frente a conviento con Giovanni Y no me lo quiero jugar Nada de nada Así que vamos a curar rápidamente Un momento Y ahora vamos otra vez A SILFSA Bueno Pues primer combate de los cuatro que he dicho Superado Superado Y diría que bien ¿Vale? Diría que bien Aunque hemos tenido algún problema con ese Snorlax Al principio Pero bueno Lo hemos superado bastante bien Vamos directamente al PSO2 En ascensor Y bien Cogemos por aquí Y por aquí tenemos que seguir ya el camino Vale Debería haber cambiado Cloyster por Bastón Se me ha pasado Se me ha pasado A ver Cloyster Agua y Hielo Y Hielo Y Hielo No sé si va por especial o por físico Y los ataques no es que sean demasiado buenos Puño y Hielo quizás es bueno Lo que no sé es con qué golpea Con qué puño golpea Pero bueno Ahí está el ataque Refugio No está mal Rayo burbuja tampoco Y puño con mitad Pues no lo veo una estupidez de ataque Pero bueno No pasa nada Piso 10 Piso 10 Madre mía No sabía que estaba este aquí Un Relican De Psíquico Aguanta Golpe cuerpo Joder tampoco le he quitado A golpe cuerpo A golpe cuerpo Regirock Madre mía Vamos a sacar a Dulof Sacamos a Dulof Y Hidropulso Fuera Vale Un Torko Seguimos Otro Hidropulso Y fuera Y ya está Fuera está el lado del Team Rocket Y creo que no queda nadie más Bueno Si Giovanni Giovanni Lógicamente Ahí está Hola espectro Volvemos a encontrarnos El presidente y yo Estamos hablando de algo muy importante No te metas en los asuntos de los mayores O sufrirás mi ira Pues parece que la voy a sufrir Parece que voy a sufrir su ira Jefe Giovanni He salido con el barro de primeras Creo que he hecho bien Un himno Vale Pokémon Psíquico Contra Pokémon Psíquico Vale Y Álvaro lógicamente es mejor que himno Bueno o no Porque como están randomizadas las estadísticas Pues no se sabe Kinético Kinético me baja la precisión Falló el golpe cuerpo Fiz o defensa ahora Vale Vamos a seguir Vamos a seguir con el golpe cuerpo Vamos a tope con golpe cuerpo Atormenta Arena Que me está ahí quitando vida Bastante Pero no pasa nada Fuera este himno Un ex seguido Sacamos a Giovanni Giovanni Mirad Giovanni contra Giovanni Giovanni contra Giovanni Pues venga Mi Giovanni Va a destrozar este Execute De una otra llamas ¿Verdad? Fuera Perfecto Teddiursa Podemos sacar Edulov Que tiene demolición Y este Teddiursa Debería morir también O no Parece que tiene buena defensa Pues era valiente Bueno Y un Ursarín Joder Teddiursa y Ursarín Que grande Ayer pasó lo mismo Con Rattata y Ratticate Contoneo Me sube el ataque Y me confunde Vamos a cambiar Vamos a cambiar Que paso del contoneo Vamos a sacar a José Ángel Cuidado con ese hipercolmillo Cuidado con ese hipercolmillo Cuchillada Vale Golpe crítico Perfecto Y en teoría Si no fallo el ataque Debería morir Me lo he jugado Porque estaba Atormenta Arena Y podría haber fallado Pero no pasa nada Vencemos a Giovanni Hemos vencido a Dark Hemos vencido a Giovanni Quedan dos combates todavía Vamos a seguir Arr He vuelto a perder Si he vuelto a perder Giovanni No pasa nada No pasa nada Tendrás otra oportunidad Creo Si creo que si Pero Team Rocket No caerá jamás Spectre No olvides jamás Que todos los Pokémon Son para Team Rocket No creo Ahora debo irme Pero volveré Pues bueno Eso dice Pero na No Gracias por salvar a Sylph Jamás olvidaré Que nos salvaste En este peligroso momento Me gustaría agradecértelo De alguna forma Yo puedo darte muchas cosas Toma Puede que te interese Me da la Master Ball Si Me da la Master Ball Bueno pues ahí está No puedes comprarla En ningún sitio Es nuestro prototipo Secreto de la Master Ball Puede atrapar a cualquier tipo De Pokémon Pero mejor que no se lo digas A nadie Vale Pues no se lo diga a nadie Y ya que estamos aquí Y tenemos un PC No sabía No recordaba Me sonaba que había un PC Pero como no lo vi En la misma sala En la que estaba el hombre Que nos llamaba Al Lapras Pues Decidí poner el bastón fuera Desde el principio Pero nada El Cloyster de momento Se va a quedar fuera Nos vamos a quedar Con el equipo que tenemos Que a mi me gusta A mi me gusta Como tenemos el equipo ahora A ver por aquí ¿Hay algo? No por aquí no hay nada Me gusta el equipo Que tenemos ahora Así que En principio No vamos a hacer No vamos a hacer ningún cambio A no ser que muera alguien Lógicamente Que Habrá que sustituirlo ¿No? Pero si no muere nadie En principio El equipo que tenemos Me sirve Vamos a ir al centro Pokémon Curamos Y nos dirigimos Al Dojo Karate Al Dojo Karate En el que tendremos Que enfrentarnos ahí A No sé cuantos son Pero son unos cuantos Creo que son Cuatro súbditos Y después el jefe Allí del Dojo Karate Serán unos cinco Y ya después de eso Pues nos dirigiremos Al gimnasio de ciudad Zafrán En el que nos enfrentaremos Por fin A Sabrina No he visitado esta ciudad Pero no sé si hay algo No sé si hay algo Interesante por aquí Bueno no la he visitado Porque no podía visitarla Esta Martin Rocket Eh Tú ve Venme Venme Un poco de muñecos Para mí Podría enseñarte El movimiento mimético Vale voy a darle Porque puede que no sea mimético Onda Voltio Onda Voltio Onda Voltio es interesante Onda Voltio es interesante Pero claro Lo puede aprender Álvaro Y lo puede aprender Cerviño A ver Vamos a ver Es que no sé Qué ataque especial Tiene Cerviño A ver Vamos a salir un momento Qué ataque especial Tiene Cerviño Tío 97 Pues puede servir Puede servir Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y vamos a enseñarle Onda Voltio Cerviño Porque apenas tenemos Ataques De este estilo De tipo eléctrico Tenemos impact trueno En bastón Pero Tiene muy bajo ataque especial Y Onda Voltio Sí que puede ser muy interesante Así que nada Aprendemos Onda Voltio Que es un gran ataque Y nos vamos a Nos vamos a ir ya Al doyocarte Sí Aquí lo veis Son cuatro No son combates dobles ¿No? No No son combates dobles A ver Vamos a ir poco a poco Psíquico Fuera este Nidoran Kingler ahora Pues mirad Ya vamos a estrenar La Onda Voltio Madre mía Onda Voltio Fuera Perfecto Y ahora un Chansey Sacamos el Dulloff Y demolición Cuidado que está Nivel 42 alto Dulloff 43 Vale Otro combate Entei No pasa nada Golpe cuerpo Golpe cuerpo no Psíquico Está algo zaneando Entei tío Increíble Y un Ariyama Pues seguimos Psíquico de nuevo Y va a subir a nivel 42 Pero no pasa nada Todavía hay margen El máximo que pueden tener Es el 43 ¿Vale? Pueden subir hasta el 43 Y al 44 no Pero sigue al 43 Pueden subir A ver 42 41 42 Más o menos Más o menos van a ir El Dulloff es el único Que está ahí al límite Pero bueno No creo que sea tan necesario De usar En este momento No me asustas nada Rompo rocas Rompo rocas Para entrenarme Pues vale Lo que tú digas Golpe cuerpo No sé que ataque ha usado Ataque aéreo Es verdad Sí Ya está Solo un Pokémon Y a ver ¿Este qué? Tiene 3 Un Sroomies Psíquico Vale Fortress Sacamos a Giovanni Sacamos a Giovanni Con Fortress Se lanza llamas Y fuera este Fortress Y un Slowpoke Pues sacamos a Cerviño Y de una onda voltio Debería Dematar este Slowpoke Perfecto ¿Va a subir a 43? No, no sube a 43 Pues perfecto Ya no nos queda Combate con él El jefe Bueno El maestro Karateca Aquí yo soy el líder Quieres desafiarnos No tendremos piedad Fuá Fuá Pues era el grito de guerra Aquí del Policano Arañazo Arañazo En serio Arañazo Y un Maitien Ahora Maitien Cuidado Maitien Así que hay que cambiar Cambiaré el Duloc Pero vamos a reservar el Duloc Vamos a sacar a José Ángel Y ya está Cuchillada ¿Qué me ha usado? A ver A ver A ver Paliza Ah Paliza Pero Paliza Con un Pokémon Solo No es demasiado Buen ataque Derrotaste a Karateca Koichi Y ahí lo tenemos ya Ahí lo tenemos ya Ganó 888 Poké dólares Y ahora podemos elegir Un Pokémon ¿Verdad? Vale Un valioso Y fuerte Pokémon Vamos a ver Qué Pokémon son Son Himo-chan Y Himo-li La historia Y aquí son Un Sakel Y Un Staryu Sakel o Starmie Claro Porque es Staryu Pero lo evolucionaríamos A Starmie ¿No? Pues yo creo que De Pokémon tipo agua Vamos bien Porque tenemos A Eduloc Tenemos después Al Clamper Que podemos evolucionarlo O a Gober O a Goremiss O a Huntail Porque tenemos Los dos objetos Por casualidad Y no sé si tendremos Seguramente tendremos Alguno más De tipo agua Ahora mismo No me viene a la cabeza Ninguno Pero seguramente Tendremos alguno más Así que Vamos a tirarnos Por Sakel Pokémon bicho roca Un Pokémon que suele Tener mucha defensa Y todo eso Y no sé Qué monte le podemos poner Vamos a ponerle El monte O sea tío No sé No tengo ni idea Tío No tengo ni idea Vamos a ponerle De nombre Morata ¿Por qué Morata? Porque ahora vamos a empezar La serie en el canal principal De Futhard Y mi jugador Es Morata Así que No hay más explicación ¿Vale? Ahora ya no podemos Llevarnos a este Y nos tenemos que ir Tenemos a Sakel Tenemos un Sakel Que vamos a ir Al centro Pokémon Vamos a ir rápidamente Curamos un momento Y vamos a ver Las estadísticas De este Sakel Y los ataques que tiene Y todo eso A ver Vale Vamos a ver Pokémon Vale Sakel ¿Veis? Es que Pokémon de tipo agua Tenemos a Tenemos a Mantine Tenemos a Barboach Tenemos a Clamper Tenemos a Cloister Es verdad que tenemos ahora Pokémon de tipo agua No hacía falta Bicho roca Sakel Vale Bueno defensivamente Como ya suponía Y en ataque especial También Tiene triataque Ojo Ojo Triataque no es malo Tiene corte furia Que bueno Está ahí Desenrollar Que no es un mal ataque Tampoco Y doble ataque Bueno Está ahí Está ahí No es demasiado bueno Creo que además El tipo bicho El tipo roca Son Son físicos Así que No es demasiado bueno No es demasiado bueno Este Sakel En cuanto a estadísticas Nada más Nada más Es que vamos a ir ya Para el gimnasio Vamos a ir ya Para el gimnasio Ya sabéis que no nos tenemos que enfrentar a ningún súbdito Y os voy a explicar por qué Al menos yo lo hacía así Y funcionaba perfectamente Siempre iba así 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 Y al final Acababas llegando al líder Yo no me enfrentaba nunca nadie en este gimnasio Quizás un poco más leo ahora Pero en cuanto lleguemos Veréis que Ya está ¿Habéis visto? Que hemos tardado en llegar aquí al líder 20 segundos Y no hemos tenido que buscar caminos ni nada Simplemente va siguiendo Lo que puedes seguir Sin necesidad de enfrentarte a ningún súbdito Y llegas al líder Aquí tenemos a Sabrina Sexta líder del gimnasio ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? Es que con Álvaro Es que Álvaro es clave Es que es clave Es que es muy clave Hay que abrir con él No me lo quiero jugar No quiero morir No quiero que se acabe el random lock hoy Pero puede ser Tiene un Pokémon a nivel 43 Puede ser cualquier tipo de legendario Que nos joda aquí el El Nuzlock Bueno En este caso El random lock no Vamos a darle ya He visto que venías Vale Tengo poderes psíquicos Desde que era niña Primero aprendí a doblar cucharas Con la mente Odio luchar Pero si quieres puedo enseñarte Mis poderes Pues Vamos allá Vamos allá Contra la sexta líder del gimnasio Vamos a por la sexta medalla Vamos a intentar que El random lock No acabe hoy Vamos a intentar continuar Con la serie Vamos a intentar que no muera ningún Pokémon Y nada más tío Un Gligar Tierra volador Psíquico Y debería morir Terremoto Terremoto Cuidado Bueno vale Lo aguanta bien Vamos a decir Nivel 38 Veis que Son niveles altos Son niveles altos Y como digo El mejor Pokémon Está a nivel 43 No sé cuál será Pero Nivel 43 Es un nivel alto Nidorina De tipo veneno Pues perfecto Seguimos con Álvaro Y Álvaro En principio De un psíquico Debería matarlo Armadura ácida Se aumenta la defensa Física ¿No? Si Se aumenta mucho Pero el psíquico Va por especial Así que Debería morir Ojo Ojo Que Nidorina Es el Pokémon De nivel 43 No me había fijado Pues nos quitamos Al Pokémon fuerte Del medio Ahora va a sacar Un Slaking Cuidado Slaking Es un buen Pokémon Es un buen Pokémon Este Slaking Pero no pasa nada Porque tenemos a Edulof Edulof Que va a reventar Este Slaking ¿Verdad? Vamos a reventarlo O no A lo mejor no Pero Yo creo que Puede aguantar Cualquier ataque De este Slaking Vale No le quita mucho Uh Me paraliza Vamos a usar Drago Aliento A ver qué tal Cuidado La Tormenta Arena Tormenta Arena Paralizado Muchas probabilidades De que no doy Pero si da Si da ese Drago Aliento Y Lo mata Madre mía Madre mía Edulof Tío Pero menuda chetada Solo le queda un Pokémon Solo le queda un Pokémon Y es Himmonchan Menudo paseo de gimnasio Chaval Vamos a sacar a Cerviño Que lo mate Cerviño Aquí A este Himmonchan Nivel 37 ¿Vale? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Residuos Residuos Y debería morir Este Himmonchan Pues no, ha aguantado bien Demolición no me debería quitar mucho No me quita mucho de hecho Y otros residuos Vale Va a hacer Va a curar Pero no pasa nada Otros residuos Vale Voy a cambiar Porque está aquí la Tormenta Arena Me puede hacer un ataque ahora Vamos a cambiar Debería haber sacado a Álvaro de primero Si no sé quién lo va a matar Y ya está Listo Listo, tío Sexta medalla conseguida Y con bastante facilidad, tío Estamos teniendo mucha facilidad De hecho Lo único que nos ha dado problemas Fue el Suicum ese de Erika Con Spora Pero por lo demás Realmente estamos teniendo bastante suerte Con los Pokémon rivales Y con los míos propios, ¿no? Con los que me están Saliendo para capturar las rutas Y los que me están dando, ¿no? Quiero aprender golpe No lo voy a enseñar El golpe Creo que tiene buenos ataques ya Fermiño sube también a nivel 43 Y aquí está Admito que no ha sido Lo bastante fuerte Y por eso he perdido Has ganado la medalla Pantano Pues ahí como veis Tenemos ya la medalla Pantano Sexta medalla Y a ver Nos va a dar una MT MT04 Vamos a mirar cuál es Vamos a mirar cuál es Y deberíamos ir pensando ya En dar MT ese O no O sí, no sé Picotazo venenoso Picotazo venenoso Picotazo venenoso Madre mía Eso qué es, tío Vamos a salir Igual que hemos entrado Y ya está, tío Y ya está Bueno, no sé si había una salida directa ¿Había una salida directa desde ahí? No lo sé Pero bueno, da igual Hemos salido ya Tampoco hemos tardado Tampoco hemos tardado mucho Y con seis medallas Y con seis medallas de gimnasio ya Solo nos quedan dos Nos queda la de Blaine En Isla Canela Y nos queda La de Giovanni En Ciudad Verde Después de esta medalla ¿Qué es lo que toca? Porque creo que ya podemos usar surf Así que realmente Lo que tenemos que hacer ahora Creo que es Ir a Pueblo Paleta O a Ciudad Fucsia Y dirigirnos ya Hacia Isla Canela Creo que no tenemos Ningún evento Ni nada que hacer ahora Así que como digo Creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora Ir a Pueblo Paleta de nuevo Y desde allí Dirigirnos a Isla Canela Así que nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Hemos ganado a Dark Después a Giovanni Después al líder del Dojo Karate Y después a Sabrina Lo hemos ganado todo Está yendo muy bien la serie Espero que podamos llegar a la Liga Pokémon Espero que ganemos la Liga Pokémon Y que consigamos ganar este Random Lock Nada más por aquí Como digo Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós